Pero si que le voy a preguntar al espectador si realmente lo que hemos visto es un enfado real o estamos en un cierre. Hola que tal a todos, bueno un saludo a los habituales, pero hoy tengo que tener un saludo preparado para un montón de gente, en primer lugar un saludo para los cerófilos, un saludo Gerai, que tal, también un saludo para los guerreros, como estáis, tengo que tener un saludo preparado para los titanes, que hay un montón verdad, y como no, para los tabeteros jabalí, es como les llamas a que sí, y bueno pues ya pues todos, saludamos a todo el mundo, también claro, para los eserroquienses, que también, también, eserroca también tiene sus seguidores, y me tengo que acordar de todo el mundo, porque hoy bueno pues sale mucha gente en el vídeo, bueno no sale, simplemente voy a hacer verdad una especie de purpurrí de lo que ha sucedido, y una cosa tengo que decir, estoy acojonado, porque espero que Tecita no me diga que hago el vídeo para engancharme, verdad, para subirme al carro de su vídeo sobre medición de parámetros de grasa y de músculo y de cosas de esas, vale, que ha publicado hace unos días, y que sí claro que tiene visitas, él siempre tiene visitas, o sea que tampoco he visto mucha diferencia, pero vamos que es que me da un poco miedo porque va a pensar la gente que estoy aquí pues para subirme al carro, a ver, yo como siempre me meto en movidas con otros influencers, pues estoy subiendo todos los días al carro, por lo tanto, bueno, pues es uno más, pero que vamos, que no es la intención, lo que pasa es que en este vídeo me apetece, es que me apetece, es que no me puedo resistir, porque claro, han pasado cosas que yo he estado aquí un poquito como viendo las venir, lógicamente el primer vídeo que he visto es el de Roquita, que tal tío, en el que va a saco, va a saco, siempre ha ido a saco con Titán, verdad, pero en este, bueno, se queda, uff, cada vez yo creo que tiene más claro dónde atacar bien, ¿no? Me ha dado la sensación de que a Titán, y ha pasado más veces ya, verdad, como que estas cosas como que le alteran un montón, ¿no? En cuanto hay algo que le toca el amor propio, yo, pues como que se pone, verdad, patas arriba, y yo sinceramente no estoy aquí para dar consejos, te puedes enfadar y dar tus argumentos y todo lo que quieras, pero a ver, yo he visto un par de cosas ahí que he visto raras, ¿no? Entre otras cosas, pues el de que haya gente que se sube al carro del vídeo y que yo viene a raíz de una crítica de Jorge Tabet, en la cual le dice que ni de coña tiene un 9% de grasa corporal durante las mediciones que le hacen. Se supone que tiene un 9% de grasa, ya os digo que no tiene un 9% de grasa. Está en un 15%, ni de coña, al menos está, al menos está en un, rondando los 18 o 19 o 20. Y a ver, luego hablamos de eso, pero a ver, en concreto, yo ahora mismo, ahora mismo, me voy a permitir, ¿vale?, la licencia de afirmar que en fitness, en España, ahora mismo, el número uno es Jorge Tabet. Estoy seguro, estoy seguro. A ver, no es porque se ha ido a Andorra, pero eso es significativo, ¿vale? Pero yo creo que es el número uno, que sí que hay gente, un montón de influencers que tú conoces, que están en el top. No menos de 10, ¿eh? Hay unos cuantos. Pero ahora mismo, por todo lo que sucede en su entorno, creo que es el que se lo está montando mejor, en todos los sentidos. Te podrá gustar o no gustar, ¿vale? Yo, lógicamente, pues, mis opiniones tienen que ver, pues, con el mundo en el que está metido, con el mundo del físico-culturismo de competición y que, a ver, no puedo, lógicamente, evitar pensar que es imposible, ¿vale?, que no esté ya en otra dimensión, ¿vale? Pero es que a la gente le mola. Punto. A la gente le mola. Por lo tanto, si tienes el seguimiento, tienes aceptación, la gente no es tonta, lógicamente, pues ahí está. Yo lo tengo clarísimo, ¿vale? A ver, si se pusiera a hacer retos, lo petaría, ¿vale? Entonces, pues, es lo que hay. Y entonces no entiendo cómo puedes salir diciendo que la gente, eso, que se sube a tu carro, que no tiene ni puta idea, eso también me ha chocado, ¿vale? Ahí es donde esa roca, pues, ha estado mejor. Porque, a ver, si hay alguien que sabe de mediciones de grasa corporal y de, pues, a ver, entre otros es Jorge, ¿vale? Es decir, la gente se mide, la gente se evalúa, se compara y, claro, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que es normal, con perdón, ¿vale? Que yo sé que no es culpa tuya, Titan, pero si sale esa señorita tan amable con todo su estudio, con todo su interés, con toda su buena intención y te dice que tienes un 9% de grasa corporal, si no me equivoco, ¿vale? Y corregirme, por favor, si me estoy equivocando, mirad el vídeo y me lo decís. Ay, no, te equivocas. Y yo, bueno, pues, me callo y ya está, ¿vale? 9% de grasa corporal. A ver, ¿estamos mal de la cabeza? Yo, desde aquí, me da igual el método, ¿eh? Hay un montón de métodos, ¿vale? Hay máquinas de pedir pliegues, ya sabéis, de precisión brutal, hay aparatos de bioimpedancia magnética, cosas que parecen a veces mágicas y que, igual, te pasan una corriente y te dice la grasa dónde está, tal y cual. A ver, ya sabéis, de unos dicen que son más fiables, otros que son menos, como todo, ¿vale? Habrá gente que diga yo vendo en mí porque es mejor y tal y cual. Probablemente ninguno sea hiperpreciso, pero bueno, más o menos se mueven en un nuevo ámbito. Entonces, claro, cuando ves ese estudio te dicen un 9% y yo, pues, no me he hecho muchos porque yo nunca he competido y he mantenido siempre entre 82 y 85 kilos. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Recuerdo 82, 83, 84, 85 y dos días en Navidad, 86. Es que, como no he competido, pues, no me ha interesado. Y cuando me lo han hecho, pues, ¿qué me ha salido? Bueno, pues, el último, que fue hace tres años, no mucho más, pues, a mí me salió un 12,1%. En 12,3, 12,1 en dos mediciones. A Rehwell le salió, pues, cerca de 18, ¿vale? Entonces, claro, yo veo las imágenes y me veo a mí en esas imágenes. Que, lógicamente, ya te puedes imaginar que, si lo que te he dicho es cierto, me mantengo en esos niveles de grasa corporal, pues, a ver, yo ahí sé que estoy bastante más definido y más seco que Titan en las imágenes que nos ha mostrado en el vídeo. Y, claro, si ahí me sale un 12,1, que yo estaba ese día dando palmas porque digo, joder, qué maravilla, yo pensé que estaba en 14 o 15, ¿vale? A ver, es imposible que él tenga un 9 y él está más parecido a como está Rehwell, ¿vale? Está cerca del 18. Pero tampoco nos vamos a pelear, que a lo mejor es un 14, un 15 o un 16, pero un 9 y tal. Es que es imposible, ¿vale? Es que esto no es una crítica. Esto es que yo creo que tú, durante la medición, eres un tío educado, ¿vale? Y en ese momento, pues, dijiste, joder, esto no me lo creo, pero ¿qué voy a hacer? No me voy a ir por la puerta, ¿no? Es decir, tú tienes que saber perfectamente, lo tienes que saber, que eso no es un 9, tío. Entonces, dime que es un 18 y dime que es un 5. O sea, yo ahora mismo no consigo visualizar un 18 en función de ese estudio, ¿vale? Comparándolo. Y un 5 tampoco me lo imagino, porque claro, hay gente por ahí con un 5 que parecen de papel transparente. Y ahí, me vas a perdonar, pero en ese vídeo, pues, estás dentro del contexto de un deportista, culturista, como quieras llamarlo, pues, me parece que estás pasadito de peso. Y, bueno, pues, que no te pasa nada. O sea, que está genial, pero que te digan un 9 y tú lo asumas, pues, no lo veo razonable, ¿vale? Entonces, ya te digo, no es un consejo, pero sí que deberías, aparte, cuando te desenfades, deberías decir que hay algo falla y que habría que hacer otra medición y buscar otros elementos, porque no encaja, tío, no encaja. Entonces, claro, esto es lo que yo quería decir, es que lo he visto y digo, a ver, un 9, vamos, por favor, ni de coña, es que ni de coña. Y Jorge Tabet, pues, como tantos otros, pero habrán visto, estarán diciendo, ¿que estamos locos o qué? Entonces, bueno, pues, que da igual, esto no, yo no lo veo como buscarse enemigos. De hecho, espectador, te voy a preguntar una cosa, ¿vale? Porque yo hay cosas que no tengo claras. A ver, yo no he visto la crítica o comentario de Jorge Tabet tan agresivo, no lo he visto tan agresivo, sino que lo he visto como diciendo, ¿qué cojones que no? ¿Vale? O sea, lo he visto como taxativo, tajante, ¿vale? Pero a ti te he visto, ¿verdad? Que te molestabas. Entonces, no sé cuál es el contexto, pero sí que le voy a preguntar al espectador si realmente lo que hemos visto es un enfado real o estamos en un circo. O sea, ¿qué pensáis? ¿Es esto un circo? Yo no sé cómo se llevan ellos, pero tampoco creo que se lleven mal. Perdonadme, si se llevan mal me lo decís, porque no tengo ni puta idea, ¿vale? Yo sé que hay gente que sí que se lleva mal con casi todo el mundo, pero en general casi todo el mundo se lleva bien con casi todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues decírmelo, porque es que no me ha encajado, no me ha encajado. Entonces, pues ni es un consejo, ni es una crítica, ni tal, ni cual. Lógicamente, pues a ese Roca, pues claro, yo me río porque le conozco bien, ¿no? Y sé que ahí hay una dosis de interpretación brutal, ¿vale? Pero claro, tampoco le veo dándose un abrazo con The Titan, si se encuentra por la calle, ¿no? Porque ya, claro, ya le ha tirado unas cuantas. Ya te digo consejos, pues los justos, nos conocemos de un día, ¿vale? Nos hemos saludado una vez, amablemente. Luego yo hice un vídeo, lo titulé Me hago un titán y el vídeo pues relata mi viaje a Turquía, en el cual me ponen pelo y ahora soy de un tío muy feliz porque está, dicen, bien puesto y me queda bien. Y, lógicamente, pues mi mejor consejo ahora, ¿vale? Dentro de que nos llevamos bien, pero que nos sigamos llevando perfectamente es que te vayas a la clínica donde me lo hicieron a mí, tío. Porque, yo qué sé, como que no han acertado... Porque ahí hay que hacer un estudio, ¿sabes? Hay que hacer un estudio, pues de lo que es el rostro. Yo qué sé, a mí me lo hicieron bien, ¿sabes? De hecho, a mí me costaba reconocerme al principio pero luego digo, bueno, quizás este sea, la verdad, mi auténtico rostro, mi auténtico perfil. Por lo tanto, cuando quieras, te digo, ¿dónde tienes que irte, vale? A la clínica de Turquía, que prácticamente no la he recomendado nunca pero que, bueno, que yo a ti, vamos, te lo digo y además sin comisiones. Por lo tanto, que nada más, que espero que el vídeo resulte entretenido y que os haga reflexionar sobre cuánta parte de circo tienen estos enfrentamientos y cuánta parte de real tienen, ¿no? Porque, bueno, a veces tú dices, a ver, esto es como, ¿verdad? Es como raro, ¿no? Porque tú, fíjate, con ese roca y marquinos hubo un momento en que parecía que existía, ¿verdad? Un odio de matarse. Y yo te aseguro que mañana se cuenta por la calle y la mayoría de la conversación van a ser risas y cachondeos, estoy absolutamente seguro porque les conozco a los dos. Y nada más, dame tu opinión, por favor, dime si este vídeo te parece acertado y dime, por favor, de verdad, si piensas que soy honesto y que te estoy diciendo ahora que es que me apetecía hacerlo. Es que me apetecía hacerlo, en serio. Hay un matiz que no he comentado y es que, lógicamente, pues yo no quiero decir nada en contra de esa empresa de mediciones y tal y cual, ¿no? Pero sí que veo que la señorita, insisto, muy amable, ¿vale? Que tiene un plan muy prefijado, que tiene ahí, está bien estudiado el formato que presentan de estudio y cómo lo hacen, pero creo que tienen que tener algún fallo en el enfoque. Estoy absolutamente seguro porque, vamos, te digo, es que ese 9%, o sea, es que no se lo cree nadie que tenga un mínimo de conocimiento en el ámbito del fitness. Por lo tanto, que chicos, por favor, yo, mi consejo, el método antiguo, espejo, y ahora que tenemos fotos, el fin, con la misma luz, a la misma hora, tal y cual, la misma distancia y obsérvate, obsérvate, porque al final de todo, pues lo que importa es cómo te veas, o no. Aino Masters Forever, y a lo que más, un saludo, un abrazo, al que se deje y al que no se deje, pues que le den. Yo he estado. Porque, a ver, un abrazo mío, el mago, algo que, a ver, es que, vale, hay que valorarlo, ¿eh? ¿A que sí? Nos vemos, gracias.